Muy buenas a todo el mundo, aquí me entusaste una vez más con The Binding of Isaac Afterbit Plus que después de una semana y pico parece que se solucionó el problema de que se me crasheaba no lo estaba salvando ni siquiera los chequeos de integridad que se hacen en Steam de los archivos y todo eso así que hubo que bajarlo todo de vuelta, parece que ahora el juego me está entrando no se creó nada todavía, es un buen indicio así que vamos a continuar con lo que me había quedado que era seguir jugando con Eden hasta que nos aburramos creo que ese era el chiste, ¿no? Lost, ¿no? Yo sé perfectamente dónde estoy estoy en mi habitación y soy un hombre con barba y semicalvo ando por los 40, 50, no, pará, con 40 ya estas listas he hecho mierda, nene qué le pasó a tu vida para terminar semicalvo con barba blanca ya a los 40 y empezaste bien, liándola con un soletito porque tenés unas lágrimas de 16 tenés dos corazones celestes y absolutamente más nada qué triste aunque ese D20, ¿qué uso le podemos dar al D20 en una partida normal? para rolear algunas cosas que no nos sean útiles pero aquí no te va a ser útil llaves siempre vas a necesitar, bombas siempre vas a necesitar cofres siempre vas a querer abrirlos monedas siempre vienen bien fuera del modo de grid, la verdad que esto está haciendo un parto ah, encima no va a saber nada Gemini bueno, vamos a los puros familiares una cosa alucinante Gemini, me vas a tener que salvar la vida espero que me den una bomba y si nos dropean un monedín Gemini, todo depende de ti es mi arma en este momento una píldora no sé si quiero una píldora, la verdad a menos que sea bueno, con una tercera de Puberty nos va a venir bien si no me muero antes de que eso suceda guarda que me me levanteo y me desperté a las 3 de la mañana acabo de llegar a casa en una filmación este, así que como que no me hago responsable pero al mismo tiempo yo te cuento estas cosas gracias por la llave pero yo quería una bomba yo te cuento estas cosas para que en el momento que notes que mi salud mental se deteriora y derrapa espantosamente puedas quería una bomba pero no de esa forma guarda para que en el momento que mi salud mental derrape puedas llamar a los profesionales y me internen de una vez por todas este pero bueno, hasta entonces voy a estar grabando Isaac supongo y de paso tengo una excusa en caso de que lo que os suceda mentira pero bueno que se yo yo te voy explicando la situación momentánea de mi vida así estas enterado y sabes como suicidarte con una bomba a ver que me diste acá Spirit Rage este bueno un poco mas de velocidad no esta mal voy a rerolear porque me teletransporte lo que tengo no es el porque tenias una trinket cabeza de acerrín tenias el control remoto y no hay una bateria en ningun lado uy que cagada bueno voy a tener una bomba para este si tenias esa bomba este para verla la piedrita marcada otra vez cursos de blind gracias por darme las dos veces seguidas voy a tirar esa trinket que no era con este botón con que botón lo tiraba con este si no me equivoco perfecto es una trinket que no me simpatiza lo mas mínimo se le pueden dar ciertos usos no lo voy a negar pero honestamente en este momento no veo que uso darle no veo como aplicarla me quieren dar un corazón adentro de un fueguito creo que no aprovechemos estos pisos por favor que nos den un tir subgrade rápido porque con una lágrima de 16 no llego a ningun lado me muero de hambre llegamos a las cavernas y no creo que sobrevivan el primer piso de ese habitat cuando nos empiecen a aparecer los globulines globulines siempre me olvido el nombre un poco tarde para la bomba cuando empiecen a aparecer esos enemigos que nos persiguen ya está me compro dos panes me meto adentro como un sándwich y me de sol gracias por el HP repeler balitas no está mal pero como decía cuando lleguemos a una de esas situaciones me meto entre dos panes y me ofrezco como sándwich para el destino gracias esta es una buena trinket ahora tenemos damage de alguna manera vamos a mitigar la falta de tears causando más daño con cada una de las lágrimas es un comienzo preferiríamos un ítem que haga exactamente eso posiblemente pero no nos vamos a quejar vamos a dejar que Gemini haga su trabajo por supuesto le vamos a abrir esto y tenemos dos portas cerradas o sea que en el piso anterior y en este hay librerías bibliotecas con cuidado casi te pasas de mambo vamos para allá la 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 bien que bueno tenemos el cosito cargado pero no dejamos nada en el piso como que bajó la vida gracias a la combinación de Gemini y ese nubecin que ay no leí el nombre de lo que acabo de agarrar pero lo podes ver allá de costado tratamiento experimental ahora tenemos un HP nos bajó más el damage alucinante nos bajó incluso más el daño y las lágrimas se quedaron en el lugar algo de un solo corazón pero llevo que es sucubus bueno es un poquito más de daño seguimos con los familiares parece que la temática de esta partida va a ser el daño familiar que tenemos por aquí una bomba tengo vamos a ver no podemos agarrar eso porque nos vamos a guiar con medio corazón y en este preciso momento si dame una moneda y en este preciso momento no confío en mi habilidad para sobrevivir con medio corazón en otras situaciones me atrevería a hacer una partida media en los pero bueno esta no es una de esas situaciones mantenete alejado de sus enemigos tened cuidado es siempre jodido regresar a Lysel después de una o dos semanas que no grabaste nada que no jugaste siempre se complica no me van a dar tengo ganas de abrir eso pero voy a conservar la bomba en caso de que encontremos una piedra marcada y tenga la decencia de percatarme de ella o la suerte podría ser una bomba normal pero no también podríamos haber rodeado las tres monedas y a lo mejor conseguíamos un bombín vamos a hacer eso si volvemos a conseguir varias monedas o algo de eso ya definitivamente te voy a llevar mira que bueno acá usas el dado creo que era el D5 que te rerolea a los enemigos y convertís a todos esos en monstruos y terminás siendo aplastado por su pesar que bueno momento de tu vida sería eso aunque creo que ese dado no puede rerolear en monstruos a los enemigos así que no sería una situación que te fuese a suceder muchas gracias por el HP parece que el juego sabe cual es mi situación sentimental en este momento y me está dando corazones espirituales es una maravilla que venís que te acercás que te vas que venís que te quedás no bien si vamos mira como se mueren todos una sola moneda no no quiero rerolear solo una moneda quiero rerolear mínimo dos mínimo si no no te compro una carta no estaría mal agarrar una carta pero chau se fue el de que puedo hacer no dejé nada para rerolear no a menos que abra bueno HP ahora creo que tenemos como para poder esquivar una una piedrita marcada no si 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 prefiero cuatro bombas antes que rolear eso y convertirlo en vaya o no saber qué así que me voy a llevar la biblia satánica para que se vaya cargando pero si encontramos algún dropeo interesante nos caiga en algún momento en algún lugar en alguna circunstancia algún monedín alguna cosa lo podemos rolear con el dado que dejamos ahí atrás ese de 20 y justificar su existencia hubiese estado bueno rolear todos esos corazones que habíamos encontrado en la no tenías que agarrar el ítem el soquete este todos esos corazones que habíamos encontrado en la habitación super secreta a menos que ahí solamente pueda haber corazones y no existe otro tipo de consumible sé que no puede haber otro tipo de corazón en esa habitación de la misma forma que no puede haber otro tipo de corazón en la habitación super secreta que tiene un corazón blanco un corazón eterno por ahora no te voy a agarrar pues no saltaste hacia mí saltaste hacia adelante vos sos un black up grave así que te voy a llevar siempre viene a bien tener un poco más de suerte vamos a ver si está la habitación super secreta acá de paso tenemos acceso al pobrecito que va a tener una píldora vos confías en una píldora yo no pero fue un I can see forever vamos a buscar la habitación secreta a ver si es alguna que tenga absolutamente nada que buen momento como lo disfruté te acordás ese momento en el que encontramos una habitación super secreta y no tenía nada a ver podemos rolear una bomba y una moneda y vamos a chequear la última habitación a ver si vale la pena lo que nos va a dar como sé que que hace casi como me confundí el bombín con mis subcubos como sé que estoy jugando lento que vamos a tener que hacer las cosas con cuidado gracias por la trampilla con un escalering vamos a ver que hay por aquí hey un sagitario es simpatico un sagitario y aparte es un speed up ahora tenemos el 2.0 de velocidad mira que bien así que voy a gastar una bomba para ver que hay en este cofre fue un total y completo desperdicio estoy completamente de acuerdo me voy a llevar esa moneda me voy a llevar esta bomba vamos a hacer el cambio con el objeto que estaba predestinado y lo vamos a hacer en ese medio corazón rojo que quedó ahí porque prefiero llevarme una moneda ahí hablando de una moneda es lo que vas a tener porque el juego parece semi-tacáneo pudiste haberme dado este no sé una bazooka que la voy a necesitar por lo que veo así que nada me llevo este monedín sin llaves no tenemos nada está bastante mugro vamos a pegar donde husk gracias a sagitario casi me la ponen gracias a sagitario no la vamos a pasar muy mal que digamos quedé no no cerca del sucubo perfecto perfecto si blinky tenés que ser un tears upgrade y fue perfecto ya tenemos las tears en uno arriba de lo convencional mira que bien que está sucediendo todo que tenemos por acá bien pedo te doy nada a ti ahora estaría bueno tener el cosito para rodear este ítems vamos definitivamente a volar estos solditos para tener una llave y de paso está generosísimo creo que siempre la paso mal en esta habitación siempre la cago primero dispara y después anda eso ahí va esa era la manera correcta de hacerlo aunque también teníamos de soul guarda con lo que haces tenemos de soul así que eso tenía que habernos ayudado ahora tenemos un daño bajito pero por lo menos con la mejora de tears que recibimos gracias a vinky ya no me siento tan descorazonado tengo uno más de hp no voy a atrever a abrir por aquí y ver que tenemos no queremos otro activo ¿por qué tocaste ese botón y le pifié no quería tocar nada simplemente traté de hacer o se dice así no así se dice ¿verdad? el verbo de tomar cosas es un sinónimo de agarrar como decimos nosotros en Argentina por lo menos este pero bueno quise sostener mejor mi control y terminé poniendo una bomba que mal me ha salido me ha salido caro ese movimiento de mano por lo menos había sido generoso porque hoy nos dio dos bombitas de regreso saca el dedo de arriba de la tecla de las bombas va a ser un buen comienzo y dejalo sobre el R2 mira que viene otra llave ya tenemos tres que manera de dar vueltas al pedo es como un gran pricks del Daytona usa jamás lo jugué pero recuerdo su nombre de hecho había un dibujito animado que pasaban por Fox Kids que se llamaba Daytona no sé cuánto día de carrera pero ahora medio peor no me parece nunca me agradó así que nunca lo mire tampoco te voy a tomar a ti podríamos ir ya a darle al jefe no encontramos el ítem todavía ¿no? vamos primero a buscar el ítem así tenemos las cosas un poquito más fáciles creo podías haber ido por arriba tenías que dar la vuelta por abajo tenés razón y ahí va a estar nuestro ítem ¿qué cosa esperamos ver? obviamente un Damash Up sí queremos daño las lágrimas mira que con un 9 me las banco vos sos una suerte de Damash Up sos pero me vas a terminar causando más daño y te voy a llevar porque soy un total y completo enfermo mental yo te dije que llames a los profesionales cuando dudes de mi salud mental creo que este es el momento tomar Bob's Brain por voluntad propia eso debería contar quiero una bomba y una moneda no veo por qué no y ya que estamos acá investiguemos el resto del piso Bob Bob para allá Bob no me ayudaste en nada Bob guarda hay que ser total y completamente consciente de lo que va a estar haciendo Bob comete la bomba chavo no te comiste la bomba ¿qué estás haciendo? me traicionaste mi confianza chavo yo dejé una bomba totalmente disponible para que la devores y la mastiques con fervor y no la tomaste estás desperdiciando el regalo que te he dado o a lo mejor el regalo te lo dio el cofre y te llevabas mal con el cofre y no quisiste aceptarlo eso también podría ser dale Bob explotaste una sola vez desde que te tomé y eso fue hace como 5 minutos mentira fue hace 2 pero no importa hagamos de cuenta que fue hace 5 para que tengamos una relación más íntima con el cerebro de Bob me encantaría ver qué tipo de ideas tóxicas tendrá para ser así de venenoso me encantaría ver el best 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 forever era el corazoncito que incrementaba el daño y la potencia que estaba en la crib de de no olvidé no de se llamaba himalian pero bueno se me acaba de ocurrir una idea vamos a tener que dar una vuelta un poco largosa que sonó a lagania larga cualquiera estoy diciendo entonces vamos a tener que ir a hacer una habitación más después de esta genis querés ir por allá bien vamos a hacer una habitación más vamos a volver tenemos alguna que ya ha dejado no solo la del jefe así que vamos a hacer el jefe vamos a podrían poner una bomba para ver qué hay ahí querés que vea que hay en ese cofre vamos a ver que hay en ese cofre tomo le dine más que bueno entonces vamos a ser el jefe nos vamos a tomar la biblia satánica eso era un poco extraño este tío vaya arriba no se no se me anda mal la mente y vamos a volver por la batería qué mal que esquivaste nene qué mal que lo hiciste ni con el alb ni con el de sol pudiste zafar de eso ya guardi no querés hacer otra cosa más que gatillarme balas en el ojo me hizo caso qué tipo de diente y ahora te vas a morir ahora te queda otra nos vas a dar eso es más velocidad la verdad que no me interesa pero no puedo hacer otra cosa sino agarrarlo dame esto dame esto me voy a buscar la batería que mencioné se trababa con un hongo así están las cosas señores así está el país trabado con un hongo así que bueno dame mi batería dame mi corazón y la llave y la llave que quedó por acá veo que hay un hongo de una llave definitivamente vamos a agarrar esa llave vos serás I can see forever bueno me lo tomo puedo llegar hasta eso y pincharme creo que no sí bien bueno mira nos vamos con toda la vida e incluso una batería más y dos llaves vamos a ver que tenemos por aquí dos cofres inios alguno de ustedes puede tener pero bueno si están las cosas vamos a ir vamos a abrir el cofre ese que nos saca un cacho de vida no me importa nada vamos a volver estamos haciendo nuestros deberes estamos haciendo las cosas como corresponden bien pero bien lentas y quiero mi medio corazón que acabo de invertir para tomar una bomba yo sé que la cosa se está haciendo larga pero no me importa cuanta mayor sea nuestra posibilidad de llegar al final sano y salvo mejor para mí sí vamos a darte vamos a darte tenemos un corazón más que dejamos por allá me voy a atrever a gastar creo que hubiera un lacap creo que ahí estamos ¿no? estaba esperando que explote pero bueno vamos y dejamos un corazón el otro que estaría bueno encontrar ya que estamos acá vamos a dar toda la vuelta la habitación super secreta ¿está por acá? no no está por acá quizás esté por acá abajo sí y tenés un niño que quiere monedas yo te voy a dar las monedas te voy a dar monedas las vas a tener las vas a disfrutar te vas a comprar una Ferrari porque salen solamente centavos las Ferraris yo lo vi en la tele me vas a dar un ítem medio garompón pero me lo voy a llevar y ahora tenemos The Hero Fund son dos corazones más lo que quiere decir que podemos seguir jugando en la maquinola que va a ser esta porque ya le dimos un par de cositas así que estaba esperando que estalle si no querés estallar me tomo ya el Hero Fund no veo por qué no no me lo quiero y me voy a seguir me voy con toda la vida 26 el shop lo vimos si el shop lo había visto ¿no? ¿dónde está el shop? debe ser el que está por allá de costado ok no tenía una maquinola para donar no tenía la de re-rolear ok 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 ya me voy de este piso ya tardamos 7 millones de años acá nos volvimos Matusalén eso explica el pelo y la barba la falta de pelo en este caso pero bueno mirá 20 minutos y llegamos a Necropolis XL dame esta píldora me olvidé de traer una carta que voludo tendría que haberme traído el se estuvo medio menso me olvidé que dejé atrás el sol no se hubiese venido bien para ver todo este piso muy bien me hubiese venido pero bueno que te puedo decir me da culpa dame mis monedas dame mi llave al menos de dropeo tenemos un 2.7 de suerte guarda nada mal cualquier cosa arriba de uno en suerte ya es yo es bueno casi no veo ese pequeñito y me juega una mala pasada y cuidado con usted ya estaba viendo que quería borrearlo y me comía la Chris Bob me vas a estallar muy cerca me voy a poner nervioso estemos atentos en que momento vuelve a aparecer Bob la píldora que es Bob Rakis bueno 5 llaves 8 bombas no está mal tampoco estaba mal 5 bombas y 8 llaves pero bueno creo que prefiero tener más bombas que llaves en este momento más adelante vamos a querer más llaves y vamos a ir al chest ahí aparecieron los globulines pero creo que venimos mucho mejor Bob hizo lo que tenía que hacer Petro esa es una buena runa una muy buena runa queremos ver lo que hay ahí todavía no me parece cuando haya gastado el activo voy a ir ahí porque vamos a tener una carga de 3 ¿verdad? así que tenemos que ligarla primero no te voy a hacer lugar porque tengo ganas de que así sea estoy esperando que Bob haga lo suyo y nos reviente en la cara como suena ser ahora creo que no ligamos un solo daño de Bob no sé que me asusta más si ligarla rápido o no comerla nunca y es como que estás esperando el momento de la traición de Bob vamos otra llave explotemos esa piedra marcada que es una super piedra marcada bien ahí mirá todo lo que hubo que emplear pero bueno al menos recubramos las bombas de hecho hasta ganamos una y ahí tenemos otra piedra marcada que no hacía falta que pongas una bomba menso menso y medio simplemente tenías que dejar que el explosivo este el IPK que te están tirando le diera ves y ahora vas a estar gastando bombas al pelo ¿qué era? pero te digo que de monedas venimos re bien mira si consiguiésemos este more equal power ¿por qué me quedé parado como un nabo dejando que me atrayera bien para ligarla y me dijiste una trinquete que honestamente no me interesa ¿qué hay acá? vos sabés que yo no puedo no agarrar eso no puedo no agarrar leche de soja va a ser una mierda va a ser pésimo va a vivir toda la partida dámela es ese ítem horrible que no podés no agarrar mira que porquería que estamos disparando ahora como me voy a arrepentir tocame el botón dame mi llave me iba a tomar el activo otra piedra marcada ¿qué pecado está pasando? no sé que está sucediendo pero nos da un montón ¿qué carajo fue lo que explotó? no lo sé gracias por la bomba ya le podemos ir a dar a un jefe no te olvides que después viene mamá de blow ya no le hace daño a nadie ¿por qué tuviste que agarrar esa cagada? pero bueno en realidad gracias al a la trinque que tenemos el cuerno curvo recuerda que este blow que tira eso brimstone de costa digno el atorrante explota con bob me asusta todavía no la ligamos con bob me asusta bastante la ligamos por todos los enemigos que por bob esperando el momento dejá de ligarla con los objetos esos pedorgos no hacía falta que le tomes eso dejaste dos corazones atrás pero bueno si conseguimos mejorar incluso más en la mash o leche de soja la verdad creo que vamos a hacer un 100% de trato con el demonio pero necesitamos si o si en el trato con el demonio haya un trato para hacer justamente y no simplemente un ítem que acabas de decir absolutamente si se me quemó el cerebro mal recién justamente un ítem es lo que querés lo que no querés es que no haya un ítem ay este niño que habla sin pensar es jodido cuando tu boca va más rápido que la mente eso sonó mal pero vos me entendés cuando pensás más rápido de de lo que estás diciendo no, cuando decís para ser mis o matete es cuando hablas más rápido de lo que pensás o cuando pensás más rápido de lo que hablas sin problema a lo mejor los dos sin problemas sí, los ambos no sé por las monedas no sé qué carajo está pasando pero digamos un monedaje todavía tenemos que encontrar nuestro shop que va a tener a Greed lamentablemente es casi seguro que eso va a suceder necesitamos encontrar todavía un ítem más dilucidar en qué vamos a emplear a Petro sin comprar un corazón no, voy a quedarme con mi cuerno curvo que es vital en esta situación que agarramos leche de soja así en el cuerno curvo la vamos a estar pasando re que te mal no le estaba pegando a nadie ¿qué ve mi cerebrito? así en diagonal y no sé ni qué me pegó ¿por qué balas? no vi y Chris no había calculo que me habrá pegado una balita aquí paso de largo a mi percepción tengo la percepción en dos en este momento en uno de diez haciendo un guiño a fallo y su stat de special percepción en el segundo no, la P vale la pena usar dos llaves para llegar allá creo que sí porque hay una carta que puede ser muy interesante con vos vamos a tener una transformación Spoon que nos da un poquito más de daño todavía Puberty nos falta una sola más bien voy definitivamente a gastar mis bombas para llegar allá y de repente conseguís un achievement de trabaje bozo que ya lo teníamos desbloqueado porque había sido agregado en alguno de los booster pack me parece pero en algún momento se ve que hicieron el achievement para tener a Runo y bueno nunca lo habíamos conseguido así que ahí está conseguimos bozo que no te pronuncias de ese modo que es el fin perfecto todavía quiero mi shop quiero encontrar a Green y juntar muchas monedas y descubrir que el dinero no hace la felicidad pero bueno que ayudan ellas ayudan ellas seguramente como decía no me acuerdo a quién pero es un dicho que prefiero llorar en una Ferrari que en una caja de cartón no era así exactamente el dicho pero se entiende el significado ¿verdad? en fin podríamos ya gastar esto cosa que vayamos a buscar la donde perchas de G la batería ¿había por acá una batería? sí ahí está Diempres dos de diamante bueno acá está vamos a tener mucho dinero me gustaría llevar Diempres pero creo que necesitamos más Petro gracias ese Bombay nos vino muy bien nos permitió encontrar una Trinket que no está mal pero necesitamos conservar el daño del Curved Horn o Cuervo Curvo o Cuervo Curvo me gusta más como suena Cuerno Curvo se complican las cosas cuando las querés pronunciar está divertido así que vamos a conservar ese objeto y por acá tiene que estar nuestro Shop lo dejé por aquí arriba Grid no apareció Grid lástima que no hay una Maquinola de R-Roll vos que sos soy Sideking sacámelo de encima rápido qué lástima que no hay una Maquinola podría donar no sé para qué pero vamos a donar que haya monedines ahí adentro en caso de que en algún futuro lejano queramos volar todo el carajo acepto bastante te digo que necesitemos monedas en algún futuro podemos explotarlas y conseguir lo que queramos así que bueno que el jefe lo encontré si está por allá en la Loma del Tuje entonces la pregunta es si queremos el HP ahí me explotó Bob al fin tardaste mucho Bob en estallarme en la cara y por qué estamos pegando toda esta vuelta que no es una vuelta sino un camino este un dead end pensé que mi velocidad alcanzaba para zafar de eso no alcanzó da mi vida aunque creo que dejé este HP en algún lado no hacía falta que gastase la Biblia Satánica en fin allá del otro lado posiblemente esté la habitación super secreta pero no tengo ganas de ir a buscarla así que me voy a tomar el buque y si había dejado un HP por acá y tampoco había hecho esta habitación ahora que me acuerdo vamos a ver que nos dejan por acá cuatro monedas Bob ya me estallaste dos veces consecutivas no me simpatiza que trabajes de esa manera y no voy a llevar el corazón esquelético ese el Bonhart no lo voy a llevar porque si la ligamos vamos a estar perdiendo el trote con el demonio y ese Bonhart va a aparecer nada déjalo ahí no vamos a volver a hablar de eso nunca más en nuestras vidas no sé qué ha sucedido yo no lo vi no pasó nada no sé de qué estás hablando yo la verdad que no no sé este pestañé en un momento y estaba en otro lugar así que bueno nos vamos con toda la vida creo que no quedó más nada por agarrar ahora la pregunta es ¿tomamos esto y lo usamos para el trato con el demonio o lo petreamos? creo que lo uso para el trato con el demonio cruzamos los dedos esperemos que haya un trato para hacer Bob otra vez tres veces en el mismo piso yo te dije no sé qué me asusta más el hecho de que no nos esté sucediendo cosa que nos va a pasar todo de golpe y no va a parar Bob no va a detenerse nos va a seguir explotando en la cara no le importa nada Bob tiene ideas explosivas y me acaba de spawnear un enemigo adelante justo donde estaba yo ¿qué tenemos por ahí? muchas bombas y llaves mirá que bien y por un momento flasheé que el sucubo era un enemigo y estaba tratando de huir de él en realidad de ella sucubo es un demonio femenino es la contraparte del incubo son demonios del placer ¿verdad? o algo así en fin si nos ponemos a hablar de incubus y sucubus vamos a terminar haciendo el video no family friendly y youtube me lo va a querer demonetizar el equipo no podía monetizar video que haya un trato para hacer bien y es un trato que me gusta vamos a hacer esto vamos a iba a comprar esto para ir un paso más adelante de bugworm y después rerolearlo pero ahora el precio es el mismo así que lo voy a hacer con esto estamos un paso más cerca de bugworm recuperamos un corazón mira que bien ahora vamos a rerolear todo eso vamos a tener la sombra de Judas bueno no veo por qué no y vos le damos 3 y recuperamos 2 que acá no es como anti build que te quitan todos los corazones vamos a tener polar hoy permanente que nos vino muy bien 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 no estamos tan mal tenemos el damas en 1.4 y acá en 2.19 no subió mucho con el pacto que acabamos de hacer la verdad que no me piqué cuánto estaba y a cuánto sube pero te da la impresión de que no es mucho espero que haya un corazón ahí perfectín de a poquito nos vamos recuperando rehaciendo rearmando gracias Bob sos un amigo la verdad 4S ya me voló que criatura infernal la lección que ya lo sabíamos y no sé por qué no la aplicamos porque en ese momento estábamos desesperados por hacer más daño y por eso la lección es nunca lleves el cerebro de Bob no importa lo que creas no importa cuánto te parezca que lo vas a emplear Bob siempre te va a traicionar él no tiene tus mejores intereses en mente y eso que solamente es una mente que demente ya dejé de buscar palabras con mente mentol no era una pero no importa el punto es que Bob siempre termina haciéndote daño no importa qué tan cuidadoso seas no importa cuánta defensa tengas él siempre te la va a poner y eso sonó mal pero fue intencionalmente así que no me voy a disculpar dejá de seguirme amarillín estaba reveroso bueno ese era su gimmick gimmick se dice pronuncia la última consonante no seas un bruto como Brutus el enemigo de Popeye no sabes si era bruto y por eso le decían Brutus o si sus padres eran realmente malos y le habían puesto ese nombre jamás nos lo preguntamos o lo mejor no era su nombre era un apodo y el tipo estaba recaliente porque le habían puesto ese apodo y estaba ah dijeron que yo soy Brutus ahora van a ver ahora le voy a hacer honor al apodo que me pusieron y nos voy a cagar a piñas a todos ustedes y bueno esa fue su historia jamás unimos el trasfondo de Brutus y te estás preguntando qué tiene que ver Brutus en este momento de nuestras vidas absolutamente nada pero en algún momento íbamos a tener que hablar de él dame mi moneda y rota marcada no veo ninguna no veo nada me tomo el palo y sigamos por este lado no le dispares esas cosas que no van a salir nunca te van a caer escupiendo porquería si no Bob le pegaste a alguien antes que a mí estamos progresando a poquito Bob hace cosas como que intenta enmendarse pero yo igual no confío en él yo sé que me la va a volver a poner que va a volver a explotar en mi frente delante de mí sin previo aviso sin que le importe nada más en la vida que detonar usted que estaba ahí parado en el medio nada va a morir sin posibilidades de lograr nada más Gemini va a acabar con un enemigo de leche de soja con el otro no necesitamos gastar el HP pero está tentado de agarrar todos esos cofres la verdad pero antes de hacer eso vamos a seguir dando un par de vueltas y la ligamos nos tomamos un vidrio y toda la bola pero el punto no, no queremos lockdown porque tenemos el nombre de lockdown cuando me tomé una de esas sigo teniendo 2.7 la verdad que ni idea en que momento vimos esa pastilla ya me olvide que mal está mi memoria a menos que hayamos agarrado algo que nos muestran los nombres pero no eso sería el PHD a menos que la pastilla de cafeína te muestre los nombres de las pastillas creo que no hace eso ni idea yo estoy dando uy este tipo disparando leche de soja también anda morite que te mate incus y azucos estoy esperando antes de ir al cuarto con los 4 tesorinos dorados porque quiero que caiga hiera pero si caiga hiera la vas a usar en el chest no la vas a usar acá tenés toda la razón menos mal que me avivaste de eso aparte ¿por qué te iba a que hiera en este momento? solo porque querés bastante bien leche de soja más sagitario más este Bob con este me olvido el nombre que no se llama el de bicho matar último gracias Bob porque querés muchas gracias faltaba que hicieras lo tuyo Bob y por qué gastaste ese no agarraste el corazón que estaba ahí de cretino nomás de impulso dame mi la cap blade la cap perfecto tenemos ya 370 de suerte bastante a lo mejor en el chest vamos a estar viendo varios cofrecitos y varios ítems en las habitaciones este subsecuentes a la primera algún otro ítem bien agarramos ese ese trinket esa asesina podrías tener uno más de suerte pero te baja el damash una banda una bocha nos baja así que nada que nos queda nos quedan más habitaciones todavía no llegamos al jefe así que vamos a ir para allá si la ligamos volvemos atrás agarramos ese corazón y si la ligamos va a ser por Bob seguramente ya no se flotó cinco o seis veces no se perdí la cuenta flota tanto ese tipo te prometo que no lo vi que flashé que era mi nube que me seguía no sé que carajo vi así que vamos a ir a buscar ese corazón que dejamos atrás mentira la leí a propósito porque quería ir a buscar ese corazón antes de estar demasiado lejos era todo parte del negocio excusas en fin ya estamos acá de vuelta no tardamos tanto no tardamos tanto y en un momento hubo un rayo del cielo que fue el de la el de la nubecina ¿no? tenemos otra piedra marcada vamos a ver que hay dentro un corazón no es lo mismo si lo agarramos o no perdimos un corazón entero cada vez que la ligamos estamos a medio bueno yo te digo una cosa si conseguimos pasar todo sin volver a ligarla cosa que es duro vamos a buscar ese corazón y si no también queremos un HP la verdad que no prefiero conservar la polaroid permanente que tengamos una invulnerabilidad cada vez que la liguemos con cada uno de los corazones y no solamente el último es lo mejor que nos puede pasar así que cuanto menos HP tengamos ah que pará ahora tenemos el agarramos la cabeza del del cabretín es poco tarde para eso así que vamos a estar viendo el trato con el demonio si hay algo que valga la pena agarrar volvemos atrás agarramos agarramos para el piso que si bueno no lo vas a tener alcalde en esa razón no dije nada no dije absolutamente nada y quien te pegó Bob Bob te pegó Bob siempre te va a pegar ese es su trabajo él existe para lastimarte hizo más daño a mi que los enemigos me la va a poner de vuelta de hecho no el que me pegó antes no juego fue el fue un enemigo y lo que vimos de pedo fue el se me fue el nombre el garbanzo negro que agarramos antes como la estoy ligando no matamos a los enemigos lo suficientemente rápido con la leche de soja necesitamos más daño 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 a ver Bob para funcionar necesitamos tener un corazón rojo si no me equivoco o me estoy equivocando el punto es que con vos si funcionamos así que va a ser en el próximo piso ¿no? ahí está 1.75 viene mejor vamos a buscar el corazoncito que dejé no el eternal heart sino este ahí va batería salgo en algún lado nada nada de nada señores está la habitación secreta acá ¿qué tenemos? hongos bueno a ver si hay algún hongo que valga la pena pastilla relax relax y adentro nada la suerte desapareció esta pastilla que es infested hoy se estaba bueno usarla antes de detonar va a detonar de destruir todos los oretinos pero bueno al menos con el War of Babylon vamos a tener un poco más de daño ¿verdad? 1.75 sí alguna pastilla copada explosivos de la verdad no es lo que queremos esto era light down esto que no conocemos tears up que no nos sirve absolutamente para nada lamentablemente acá no me interesa nada apareció en un lugar que no era el que me esperaba y vamos a tener que tener cuidado con Bob bien ya no vamos a tener que tener cuidado por Bob durante 15 segundos ¿cuánto es que tardan a aparecer? 20 segundos una cosa así ¿no? he hecho menos de 15 10 segundos vamos a poner una bomba ahí es para poder ver que hay en estos cofres esperemos que se recupere el soletece porque no quiero acercarme y que justo me la ponga guarda con Bob que lo tenés siempre por ahí cerca no falta nunca su presencia es permanente su destrucción es inminente ahí va ¿qué tenemos por acá? ¿más corazones? no me vas a dar más corazones pero no me importa ya encontramos el jefe creo que lo voy a ir yendo a hacer no vamos a explorar el resto del piso aunque lo mejor te convenga porque más habitaciones exploradas son más cargas para nuestra vida satánica que se transfiere se traduce a más HP deja de dispararle si no nunca nunca se va a abrir pero al mismo tiempo más investigación implica más riesgo con Bob que es la parte molesta así que nada vamos para allá mira lo que tratamos en matar esos ojitos Bob por favor si querés ir a darle no quisiste ir a darle a nadie pero bueno ahí vas un poco de daño en el corazón ahora que lo que hice tenemos de solo así que no nos tenemos que preocupar demasiado por las varitas que se están tirando menos que sean estas que vienen a gran potencia la verdad que para aquí te mueves así todo desesperado para el costado como si no te estuviesen atacando no sé lo llevo es guarda lo que haces se movió Char ahí ya tenés que terminar vamos a ver que hay en el trato con el demonio si tuviese varios ítems de Gappy por lo menos dos se justificaría agarrar el último vamos a ver que queremos tener más llaves que bombas sí gastar tres corazones por este orbital me voy a quedar muy jugado y yo en este momento la verdad teniendo la Biblia satánica no me daría mucho miedo pero tenemos que ir para arriba pero no quiero arriesgar una pérdida no en este momento que ya estamos en la recta final catedral y chest este es todo lo que nos falta bueno ustedes pueden que nos den algo a ver corazón menos mal que las explosiones terminaron con la vida de dos de los monstruos así nos falsifican bastante las cosas de hecho cuando estamos dentro del rango del sucubo estamos haciendo bastante daño me parece y ustedes de color verdito me dan un corazón celeste ¿no? no sé perfecto hicimos bastante bien comenzar con esta habitación y si tenemos suerte alguno de los dos cofres que quedan nos den todavía más corazones o nos teletransporten al trato con el demonio falta no falta nada fue rápido eso vale cuatro bombas y el último dos arañas bueno de todos modos conseguimos tres cargas dos corazones ragman quedate lejos vení dije que te quedes lejos es un jefe que no me gusta pero bueno lo malo es encontrarlo en el primer piso cuando apenas tenés stat para pelear la verdad que ahí sí se pone bastante full en esa pelea ahora en esta situación es que somos re que te recontra super poderosos gracias al cerebro de Bob y nunca pudimos conseguir el best friend for ever ese item hubiese venido tan pero tan bien o alguna mejora de bombas para que el cerebro de Bob hiciera más cosas ¿no? no voy a decir el Mr. Mega porque las explosiones de Bob nos alcanzarían del otro lado de la habitación más o menos pero algún otro no sé bombas olorosas o algo de eso no estaría mal quizás en el chest encontremos algo de eso también estaría bueno encontrar alguna hiera no vamos a decir que no para que tenga una verdad este infalible no era esa la palabra que estaba buscando pero como no la encuentro en este momento este voy a hacerme el distraído voy a hacerme el dolor y que fea habitación eso cambiemos de tema pero la verdad que es una habitación esta no me voy a mencionar un dolor tened cuidado que en cualquier momento aparece Bob que detona encima anda Bob eso mataste a uno al fin que hace todo el daño acá me parece que es heavy pero como había dicho antes si nos mantenemos dentro hacemos bastante daño bastante mejor puberty si tomo puberty me va a dar un corazón rojo y vamos a perder la invulnerabilidad en el polaroid permanente así que nada me voy a quedar con ello no me voy a tomar el último puberty porque no quiero entrar a la puerta la niñez es la mejor época de la vida completamente es lo mejor que te pasa la vida ser niño después creces y te das cuenta que esto es una mierda de tu vida se va por el caño cualquier comentario parecido con la realidad es pura coincidencia este dame mi moneda y quiero ya no quiero seguir dando vueltas por acá con estos tipos explosivos con la amenaza fantasma de Bob que en cualquier momento se convierte en Darth Vader y terminamos muriendo pero hablando de muriendo no creo que eso vaya a suceder porque venimos muy bien de corazones la verdad que en estas alturas nos recuperamos bastante y acá vamos a tener todavía uno más la combinación de leche de soja va a estar un poco pesado esto pero mirá la cantidad de habitaciones que tenemos alrededor pelear contra él y con leche de soja pero bueno al menos con Sagitario las cosas se van a agilizar un poco no estoy escapando de la habitación como te dije porque tenemos un montón de cosas alrededor o sea que si tomamos el camino equivocado vamos a tener que volver sí o sí aunque teniendo 12 bombas a lo mejor se justificaba el gasto pero bueno tantas vueltas de ahí pensando en esto en aquello que guarda con lo que haces que ya más o menos vamos a terminar de pelear no vamos a matar todos los envis que quedan creo que este es el último no queda ningún pedacito por ahí o sí sí, sí queda ah bueno dos horas después nada aparte haciendo esto vamos a tener una carga más para nuestra vida satánica que es un corazóncito negro más y queremos tener todos los corazoncitos posibles para el che Bob fuiste tú Bob te vi esta vez sí fuiste tú así que nada vamos a tener que terminar esta habitación para recuperar lo que Bob nos ha quitado creo que ya es la octava vez que nos estallo la décima no tengo idea perdí la cuenta después de cinco ¿querés más monedas? no sé para qué pero bueno sí sé para qué ahí va una vez que lleguemos a 50 si no nos diste el ítem hasta entonces Bombo tenemos a Bombo va a estar poniendo Bombo va a romper las pelotas Bombo primero voy a gastar acá ya que tenemos la Polaroid le va a estar dando más corazones ¿qué me diste? el Locust la verdad que no me interesa le voy a dar un poco más dame un ítem dame un ítem empopado no me estás dando nada menso un Ranged Down no nos ayuda mucho a vos te tome porque sí y quiero darle más corazones la verdad que quiero pero está jodido el tema Bombo me cae medio mal porque es otro chabón más que pone bombas por ahí entre Bombo y Bob lo hace una cagada si lleva Bombo también aparte que está un poco tarde en el juego como para que crezca lo suficiente dale Bob Bob anda explotá haz tu trabajo haz tu misión el deber de tu vida es estallar preferentemente no sobre mí que pedazo de bala no la paró ni siquiera de Soul si no la lágrima a propulsión voló como un jet un jet de ataque botamos así una goma de daño ustedes con sus balitas me están poniendo las cosas difíciles me cago bastante bien con esa bala que se dividió en cuatro a ver si nos podemos quedar dentro del sucubo es un rango de efecto porque no estamos haciendo el daño lo suficientemente rápido para que las cosas sean fáciles estamos peleando con el Isaac que se te viene encima que es la parte más bonita no le importa nada ese niño mire y te tiro sus lágrimas te llora es como que hace un capricho mamá mamá quiero mi paleta cómpreme una paleta y te llora encima re molesto una vez me acuerdo en el cine no habíamos ido estaba con mi viejo no se sabía de más no creo que era solo mi viejo hay un viejo llorando y la madre va y se le compró un pochoclo o algo y ahí se dejó de llorar y se puso a masticar un chitre y comía pochoclo y chitre a la vez con cara de ah lo logré que bronca que me dio ese niño era para darle un sopaco delirium bien feo que hago delirium en este momento pero bueno esos niños malcriados que sabés que estaba llorando a propósito para que le dieran algo estaba haciéndose que bronca que me dio después masticaba chile así con cara de cancherito yo tengo lo que quería dale las monedas a bombo vos no las necesitás más menso en fin no sé por qué me acordé ese niño por ahí sea que te llora y toda esa relación de llorar y todo eso ni en pedago delirium con leche de soja ni un daño excusos de maize bueno por lo menos no es excusos de unknown no es excusos de maize que este berreta todo lo que hay ahí no una cagada te llevo a la voz y todos los demás son activos no podemos hacer nada con eso y esta va a ser otra habitación larga y difícil porque van a estar lloviendo balas de todos lados es una metralleta de balas asesinas y pasar por el medio va a ser una pesadilla que tenemos que podemos hacer encima claro me lleve el 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 agarramos antes el pobre tipo dispara una leche de soja una lágrima de leche de soja o sea que no sirve para nada no venimos muy bien que digamos señores no venimos muy bien que digamos la verdad ahora que lo pienso llegamos a encontrar las pequeñas habitaciones del chest sabés cuáles son los dos adversarios los dos cage llegamos a entrar en esa habitación y ¿de qué me disfrazo? dale las monedas a Bombo deja de agarrarlas es un autorreflejo en el Bombo llévate tu monedilla cruzá los dedos que el destino sea bueno y no llegue a una de esas habitaciones ¿qué querés matar primero? al tipo más molesto que sería alguno de los otros dos en realidad tendríamos que haber dejado a Last para el final porque quizás nos diera este el virus y el virus a lo mejor nos dropease algún corazoncito ¿cómo va a funcionar esto con Bombo? a lo mejor me mandé una cagada incluso peor no lo sé no no funciona con Bombo ¿te imaginas si si esa cosa hiciese que al Bombo al explotar liberase más Bops para todos lados y tuviésemos una lluvia de Bops explotando por todas ahora sería una pesadilla uy qué largo que se está haciendo todo esto con la leche de soja y la falta de damage y la manera en la que la estoy ligando muy muy distraída de mi parte muy muy malo muy poco profesional dame el HP gracias a la viola satánica que está contrarrestando las cagadas que me mando en este momento creo que necesitamos Polifemo para que las cosas mejoren y ni así vamos a estar a salvo si tardamos un año para que hagan unido la nubecita nos ayuda Gish Little Gish bueno no es algo no es algo que se yo va a estar ahí tirando unas balitas que relenticen algunos enemigos quiero llegar pronto jefe porque tengo miedo ahora que me acordé y mencioné las habitaciones de los dos Gage los dos Gage los dos adversarios son habitaciones que no quiero que me toquen que sabés que tarde o temprano van a estar pero bueno si conseguimos bajar que no estén esas habitaciones porque no confío en lo que tardamos en matar en el mío dame más así que no me diste más nada la llave bueno no voy a llevar la llave ahí está dame más de estas habitaciones dame más cosas sencillas más arañas contra las que podamos pelear más cargas de nuestro activo la habitación es fea es bastante feucha por eso eso que tengo los dos complejos de velocidad pero con lo que tardamos en matar a estos tipos como rebotan unos con otros como que la estamos lidiando una vez con cada habitación de jefes ¿no? sin problema guarda ayayayayayayay para está complicando mucho las cosas para qué lado queremos ir no sé vamos a ir para qué bien 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 tenemos nuestro jefe si zapamos de esta habitación sin ligarla Bob me salvaste la vida una vez que existe que existe bien cuando haces las cosas bien haces las cosas bien Bob no te voy a quitar crédito solamente porque sos Bob me salvaste me salvaste yo te doy el crédito necesario ahora cuando la cagas te voy a hacer responsable de tus actos habitación super secreta no habitación super secreta no habitación secreta común si eso no nos llega a suceder y nos manda cualquier no no me arruine en el momento de gloria yo esperaba encontrar un ítem acá adentro algo ocupado que nos mejorase en daño bueno va a tener que ir este nuestro amigo que ha hecho mucho trabajo por nosotros la verdad cuántos familiares juntamos 1,2,3,4,5,6 familiares muy bien porque no leíste las cosas a bumbo encima agarré todas las monedas menos el laca bugray que fue el que agarró bumbo soy un menso bueno 6 corazones contra blue baby me animo creo que lo vamos a lograr vamos allá mientras esté lentito estaría bueno poder seguir al suku al la suku ya habíamos hablado del tema y sabemos que es el la suku suku y no él calculé que iba a ir más rápido no sé por qué calculé que mi velocidad iba a alcanzar para llegar al otro lado no lo fue no fue así uy como me slipeaste ahora ya me está dando miedo esta pelea me tiró un teledirigido vos estás usando chips usa chipcoms en la región de sol no salgo de un daño más pero bueno ya estamos ya estamos en el final creo que cuatro corazones son más que suficiente si bombo se digna ponerle una bomba parece que no guarda cuando te mueves muy rápido no te olvides que el individuo se teletransporta exactamente donde uno se mueve y ese es su principal medio de daño mentira su principal medio de daño son esos cinco millones de lágrimas que está tirando sin cesar de hecho dice está teletransportando azul que no sé acabo de escuchar la canción que dijo azul y no entendí pero bueno ya terminamos dale terminamos dije que terminamos terminamos dale no volvió a aparecer este el sujeto al que no iba a ir que era del inium y concluimos que cuánto tardamos una hora inmedia esta partida se hizo eterna con la leche de soja yo te dije que no le agarre leche de soja que bombarde que combinación espectacular pero bueno espero que hayan disfrutado del video no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y este tocar la campanita para tener notificación de próximas subidas hasta entonces nos estaremos viendo y un saludo a todos ustedes chau chau